Entre estas cosas de actualidad, quizás a tratar de forma breve, tenemos un par de ellas. Una de ellas es que, bueno, se ha conocido que el día 4 de marzo va a impactar sobre la Luna un ingenio humano. Como parte también de esta maniobra de intimidación cósmica, pues también queremos demostrar que somos capaces de impactar cosas en la Luna. No, en realidad esto ha sido no intencionado, es una pieza ahí, una etapa de un cohete que estaba por ahí en el pozo gravitatorio del sistema Tierra-Luna desde el año 2015. Héctor, que no te dé miedo, dilo claramente, un Falcon 9, un trozo del Falcon 9. Un trozo, sí, una etapa. Una etapa ha sido el que Elon Musk no sabía hacer las cosas bien hechas y entonces se le escapó algo que tenía que haber caído en Tierra y se le escapó y va a acabar impactando en la Luna. Va a acabar impactando en la Luna. El caso es que esta es una etapa del cohete que puso, bueno, en órbita, no, en el punto de la grancia L1, el punto de la grancia que hay entre la Tierra y el Sol, hay un, iba a decir un satélite, no es realmente un satélite, un observatorio, que es el Deep Space Climate Observatory de la Agencia Espacial Europea. ¿Qué le sonará? Porque solemos hablar muchas veces de estas imágenes del instrumento Discover, sin la E, Discover, que además una vez le comentamos que había tenido un problema porque se había puesto en modo seguro y tal. Son esas imágenes que ven en Twitter, cuando ven una imagen de la Tierra completa, redonda, la Tierra completa, son imágenes de Discover. Es un observatorio climático, está en ese punto entre la Tierra y el Sol, mirando siempre, bueno, tiene una parte que está mirando al Sol, que mide parámetros de viento solar, y una parte que está mirando a la Tierra, que es un observatorio climático. Bueno, pues cuando se lanzó ese observatorio, creo que en la última etapa del cohete, pues, digamos que lleva suficiente energía como para salir de la Tierra, pero no tanta como para salir del sistema Tierra-Luna. Con lo cual, pues, se había quedado ahí un poco en ese juego gravitatorio con la Tierra y la Luna y, bueno, va a acabar cayendo, ¿no? Claro, yo no sé sobre lo que decía Francis. A ver, cuando ponemos un satélite en órbita, lo normal es que luego las etapas del cohete lleven suficiente combustible para luego hacer una reentrada controlada, ¿no? Cuando mandamos misiones interplanetarias, por ejemplo, Jorge a Marte, pues los cohetes quedan, las etapas de los cohetes quedan en una órbita heliocéntrica, ¿no? Alrededor del Sol. Pero este es un caso un poco peculiar, ¿no? Yo no sé si hay protocolos para esto, si estaba previsto, pero bueno, en cualquier caso, el que no hayan pensado nada, es un poco chapuza, la verdad. Este era el primer Falcon 9, ¿no? Que lanzaba y lo más, lo mismo, como era el primero, peco de pardillo. Pues puede ser, sí, a veces la experiencia... Toma la licencia, ¿no? Por ser el primero. Eso no lo ha vuelto a pasar, ¿eh? Desde entonces no lo ha vuelto a pasar. Lo que pasa es que, claro, ya estaba dando vueltas y, claro, nunca sabe qué va a acabar ocurriendo y parece que hay ciertos indicios de que va a impactar contra la Luna el 4 de marzo. El 4 de marzo. De marzo, sí, el 4 de marzo. Adentro de nada. Sí. De hecho, hombre, es una pena porque va a impactar en la cara oculta de la Luna, ¿no? Sería útil si fuera en la cara que mira la Tierra. Bueno, de todas formas, es incierto. O sea, el cálculo todavía es incierto porque todavía falta bastante para eso y ya se sabe que la dinámica orbital, estas simulaciones que se hacen, tienen su margen de error y el error se va acumulando, ¿no? Cada día que extrapolas hacia adelante, vas acumulando todos los errores anteriores más el de ese día, ¿no? Entonces, según se vaya aproximando la fecha, la extrapolación será cada vez más precisa y tendremos la información más fidedigna. Yo no sé, lo que yo tenía entendido es que el impacto estaba previsto en la cara oculta. Exactamente, en la cara oculta, sí, sí, lo estoy confirmando. Vale, y porque esto sí que se hizo una vez a propósito, con la misión, precisamente cuando se envió la LRO, la Luna Reconnaissance Orbiter, que es esa sonda que está ahora mismo en órbita haciendo mapas continuos en alta resolución de la Luna, cuando se mandó, resulta que pasó una cosa. O sea, hubo un momento en que se cambió el cohete de un Delta II a un Atlas V, que tiene mucho más espacio de cofia, y entonces dijeron, bueno, pues sobra espacio, podemos meter algo más. Entonces se hizo un llamado de oportunidad para proponer una misión rápida que acompañara al LRO, y la propuesta que ganó es una que se llamaba L-Cross, que era eso, básicamente, era un impactador, era usar la última etapa del cohete que le daba el impulso al L-Cross para que cayera cerca del polo sur lunar, y la idea era, pues en la sombra de un cráter, comprobar un poco esta idea que empezaba a surgir por aquella época de que había agua en abundancia en las sombras de los cráteres, entonces era impactar con la etapa del cohete y que al pasar por encima de la sonda un par de minutos más tarde pudiera estudiar todo lo que levantaba, ¿no? Las partículas en suspensión, sí. Y se vio que efectivamente había agua casco porro, claro. Menos mal que va a impactar con nuestra Luna y no con una Luna helada de Júpiter o Saturno de interés astrobiológico. Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Sí, pues sí, o sea, nos tenemos que poner las pilas un poco con estas cosas, ¿no? Y, en fin, que está feo ir por el vecindario lanzando cosas a las casas de la gente, ¿no? Alguien se va a enfadar en algún momento. Y, por cierto, no dije antes, una de las razones por las que es incierto la trayectoria no es solo por la incertidumbre propiedad del cálculo de trayectorias, sino también por las aceleraciones no gravitatorias a las que está sometido. Cosas como cómo le da la radiación solar, cómo se calienta, enfría, etc. Eso es difícil de modelar, sobre todo porque está en un giro descontrolado. Esto pasa a veces con etapas de cohetes que son muy cilíndricas, pero no están girando en torno al eje del cilindro. Están girando aleatoriamente, ¿no? En inglés dice un tumbling, no sé si es una palabra en español equivalente. Se suele decir dando tumbos, pero creo que dar tumbos no da la imagen adecuada porque parece que hay algo con lo que está tropezando y no se trata de eso. Se trata de que gira de una forma, bueno... Desordenada. Sí, sí. Dambalear, podría ser, ¿no? Sí, se tambalea. Bueno, o sea, rigurosamente lo que es eso. Está girando, pero no en torno a un eje principal de giro, ¿no? Con lo cual es difícil predecir los efectos, cómo puede afectar, ¿no? Efectos como este efecto térmico de que se calienta a un lado, emite radiación, etc. Y eso acumulado a lo largo del tiempo puede cambiar un poco las trayectorias. Pero bueno, que va a caer en la Luna casi seguro que cae, seguro. Y nada, pues a ver si se puede sacar información interesante de ahí, ¿no? Pero aún así hay un proyecto de projectproducto.com para que los astrónomos aficionados puedan colaborar buscando en la etapa, cómo se acerca y ver toda la trayectoria. Sí, eso puede ser interesante. Sí. Pero lo divertido sería ver el impacto, no por divertido, o sea, sería científicamente interesante ver el impacto. Sí, pero eso no te lo vas a perder porque tú tienes ahí varios satélites que están orbitando la Luna. Tienes el chino y uno de la NASA, creo que es. Esta de la NASA tiene el R.O. Eso es, el R.O. Y claro, lo que van a ver... Y la Chandrayaan India, ¿no? Eso es. Perdón, era India. Bueno, pues van a estar observando. Entonces, en el momento de impacto, si son capaces de orientarlos bien, van a poder ver qué materiales salen de ese subsuelo de la Luna. Y esto es muy interesante porque vamos a poder investigar bien.